Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Víctor Hugo Sosa, equiua superintendente de la Comisión Federal de Electricidad que fue secuestrado ayer en Celaya, fue liberado a salvo durante la mañana de hoy. La comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia del Gobierno Estatal, Sofía Huet López, confirmó la liberación. Señaló que hasta el momento se sabe que el hecho fue solo circunstancial y no tiene relación con las condiciones de inseguridad que se viven en Celaya, por lo que se estarían revisando otras líneas de investigación. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, lamentó las declaraciones respecto al zapotillo vertidas por Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente, que consideró una posible inviabilidad al seguimiento del proyecto. Incluso sobre el comentario del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Vallejo apoyó que se hable con los pobladores afectados sin dejar de lado a los leoneses. Junto con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, buscará apresurar la reunión con Andrés Manuel López Obrador en los próximos 15 días. El delantero Leo Ramos aseguró que el poder económico no es un factor determinante para que un equipo pueda ganar un partido. Esto previo a que la fiera enfrente a Rayados en Monterrey como parte de la jornada 3 de la Liga MX. Los regios tienen una de las plantillas más caras del fútbol mexicano, mientras que León desde el semestre pasado se reforzó con jugadores que no tuvieron una actuación sobresaliente en sus equipos anteriores. Ramos, que llegó con un buen cartel tras su paso por Lobos Buap, sabe que debe acoplarse al equipo todavía y negó que la diferencia económica incline la balanza en favor del equipo rayado. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y mi compañero Alberto Martínez también te presenta un resumen semanal.